Hola amigos, les doy la bienvenida a Vive Orellana, programa institucional del gobierno provincial. Hoy es un programa muy especial en lo cual reviviremos todos los eventos que se desarrollaron en Orellana al festejar los 20 años de provincialización. Esto solo aquí en Vive Orellana. Empecemos. Gracias por ver el video. Una auténtica fiesta se vivió en Orellana con un pregón colorido. Dieron realce a este primer día de fiesta. Con un pregón se inició las fiestas de provincialización. Carros alegóricos, comparsas, numerosas delegaciones de instituciones públicas, privadas y educativas y un despliegue de bellas mujeres, candidatas a reina de la provincia, nacionalidades sexo relleno y reinas salientes fueron parte del pregón. Agradeciendo primeramente la estrecha relación que tiene entre la prefecta de acá de Orellana con el prefecto Marcelino Chupí. Agradecemos la invitación, pues ustedes acaban de ver, es una demostración de la danza típica de Morón a Santiago que nosotros hemos traído esta mañana. Es fundamental que se celebre de esta manera y dar a conocer las culturas que nosotros tenemos. Nosotros recibimos la invitación de parte de la señora prefecta, a quien le agradecemos bastante, realmente aprovecho el espacio para decirle muchas gracias nuevamente por la invitación a este evento. Sí, obviamente nosotros lo hacemos también por la extensión norte-amazónica que es nuestra spot. Igual, reitero el agradecimiento a la señora prefecta que nos ha ayudado y nos ha apoyado. Con este evento se inició las fiestas de provincialización de Orellana, el cual citó a unos 7.000 espectadores de toda la provincia. Desde las 10 horas 30, cientos de personas ya comenzaron a buscar su mejor localidad para, junto con sus familiares y amigos, disfrutar de este espectáculo. A las 10 horas 45, la calle Napo y Uquillas se vistió de fiesta con las banderas de Orellana, con los colores insignes de la provincia, negro, blanco, amarillo y verde. Fueron cuatro carros alegóricos, bandas musicales y bailes que contagiaron de alegría a miles de orellanenses que se dieron cita al pregón. El pregón culminó con la salida de las chivas rumberas con todas las autoridades provinciales y con este evento se inició las festividades. Orellana eligió a sus nuevas soberanas de la provincia, nacionalidades y Expo Orellana 2018-2019. Las candidatas dieron todo en la pasarela, luciendo muy hermosas. Ahora, estas bellas reinas tendrán que trabajar por nuestra provincia con dedicación, amor y mucha entrega. Uno de los eventos más esperados fue la elección y coronación de la reina de la provincia y nacionalidades. Con la presentación de la coreografía, se llevaron los aplausos de todos los que se dieron cita al recinto ferial las cuatro candidatas a reinas de la provincia. Pusieron de manifiesto en la pasarela su elegancia, belleza y colorido en cada una de sus presentaciones. En coreografía, traje de baño, traje típico y traje de gala. Mientras que las candidatas a reina de las nacionalidades expusieron la historia, cosmovisión de las nacionalidades y su belleza en las presentaciones de coreografía, traje típico y traje de gala. La noche también tuvo un toque musical con la presentación de artistas locales como Encanto Juvenil y Alquitrán. Mientras que la parte romántica estuvo en la voz de Marisela, quien deleitó con sus canciones a todos los asistentes. Y Bayron Caicedo hizo a más de uno bailar sus populares temas. El jurado calificador dictaminó que la nueva reina de las nacionalidades fue la señorita Teresa Yumbo, representante del Cantón Loreto. Y reina de Orellana 2018, la señorita Lady Montero, representante del Cantón Joya de los Hachas. En la noche del 26 de julio, un nuevo derroche de belleza se vivió en el recinto ferial. En esta ocasión se eligió a la nueva soberana de la Expo Orellana 2018. Las diez hermosas candidatas, representantes de cada sección, se presentaron en traje de coreografía, traje de baño y traje de gala. En esta noche, no pudo faltar la presentación de artistas nacionales como quinto mandamiento, quienes hicieron vibrar con su música a todos los asistentes. La melodía romántica estuvo a cargo de la dulce voz de Juan Celaverde, desde Colombia. Y para poner el ritmo a la noche, Tony Dice hizo cantar y bailar a toda la juventud orellanense. Para concluir, los maestros de ceremonia dieron a conocer el veredicto del jurado calificador, quienes decidieron que la representante de la sección gastronómica, Reyes Ortega, es la nueva reina de la Expo Orellana 2018. Reyes Ortega, es la nueva reina de la Expo Orellana 2018. Por supuesto que sí, un fuerte aplauso para Reyes, Anaís, Ortega, Bravo y también para el resto de candidatas, que esta noche nos acompañaron en este certamen tan importante de belleza. Hacemos una pausa y al regresar les contaremos de todos los artistas nacionales e internacionales que cerraron las fiestas con sus presentaciones espectaculares aquí en Orellana. Trabajamos día a día en la vialidad de la provincia. Abrimos caminos, damos mantenimiento. Construyendo puentes estamos uniendo pueblos. Para llegar a la ciudad con nuestra producción en perfectas condiciones. Para mí es orgullo tener una vía donde se va a mejorar la comunidad y la producción y el estudio de la comunidad. Prefectura de Orellana, trabajando para estar cada día más cerca. Abrimos caminos, damos uniendo, e EDU cutamos la comunidad y la producción en perfectas condiciones. Para llegar a la ciudad con nuestra audiencia y la producción en perfectas condiciones. Abrimos caminos, damos uniendo, yendo descanso. Abrimos caminos, damos unión, yendo por ejemplo, a la ciudad que se va a mejorar la comunidad de la comunidad. Arribuita a la ciudad con la ciudad. Empezamos a la ciudad con la ciudad con nosotros, yendo al wounds delレto. Gracias por ver el video. En este feriado, visita Orellana. Identidad, plurinacionalidad e interculturalidad. Estamos trabajando en vialidad. Fortalecimiento de fomento productivo. Promoviendo el turismo. Hemos construido nuestra casa propia. Pronto estaremos en ella para brindar una mejor atención. Prefectura de Orellana. La fiesta también se vive con el deporte. Y es así que gente aficionada a la actividad extrema, la adrenalina, al fútbol, al ecuavoli y a muchos más pudieron disfrutar de estos eventos que a continuación les presentamos. Los eventos deportivos también tuvieron acogida durante las festividades de provincialización. El cuadrangular de fútbol sub-12 integró a la familia, quienes hacían barras por sus jugadores. Y en otro de los espacios se daba la inauguración del cuadrangular de ecuavoli con la participación de grupos de los diferentes cantones de la provincia. Con un sol brillante, el 4x4 en la vía Ilauca estuvo lleno de espectadores, amantes al rugir de los motores. La sexta válida regional contó con participantes de la provincia y nacionales. Los ganadores alzaron su trofeo y recibieron incentivos económicos. Hemos hecho un campeonato muy bueno. El resultado de hoy es producto de la constancia, producto del trabajo. Creo que hemos dominado en casi todo el campeonato. Lamentablemente, factores externos nos han alejado algunas veces de la victoria, pero el día de hoy creo que se hizo justicia. Nos divertimos, estuvimos con muchos amigos y nos llevamos un triunfo bien merecido. Muy feliz a disfrutar con mi familia, mis amigos, gente de la regional sierra que me apoya. Tenemos muchos seguidores en la sierra, muchos niños aquí. El día de hoy le dedico este triunfo a todos ellos, que en algunas carreras hacen un esfuerzo por seguirnos, por ir en unos viajes un poco lejos, pero el día de hoy teníamos que darles este triunfo y nos vamos felices. El motocross fue otro de los eventos que llamó la atención de la ciudadanía. La pista ubicada en el barrio Flor de Pantano acogió a pilotos de varias categorías que se disputaban el primer lugar. Bueno, la carrera estuvo súper dura, ya estaban pilotos de alto nivel, el nacional, y tocó esforzarse bastante, ¿no? Igual el clima nos cogió de nuevo porque tremendo calor, de ambato. Y ahí nos fue súper bien y pudimos tener el primer puesto en las dos categorías. Uno de los eventos deportivos nuevos que acogió la prefectura de Orellana fue el kickboxing, con las categorías senior, cadete, juvenil e infantil, tanto hombres como mujeres. La inauguración de este nuevo deporte fue realizado por la prefecta de Orellana. Y los jóvenes de la provincia amantes al BMX también expusieron sus mejores piruetas. En esta competencia también se presentaron varios deportistas nacionales quienes pusieron todos sus conocimientos en las dos ruedas. La Expo Orellana es parte de uno de los eventos importantes que se viven en las fiestas de Orellana. Durante tres días de exposiciones y gastronomía, varios turistas nacionales y extranjeros disfrutaron de manera gratuita de las diferentes programaciones que se desarrollaron en el recinto ferial. La provincia de Orellana celebró 20 años de vida política el pasado 30 de julio. Y uno de los eventos tradicionales es la Expo Orellana, que del 27 al 29 de julio abrió sus puertas. La mejor feria de la Amazonía contó con la participación de stands comerciales, turísticos, artesanales. Y no podía faltar el área agrícola y ganadera. Además de un espacio importante para la gastronomía local, nacional e internacional. La Expo Orellana inició con la cabalgata. La salida fue desde el Parque Santa Rosa por las calles de la ciudad hasta llegar al recinto ferial. Allí el viceprefecto inauguró la Expo Orellana 2018 con la participación de artistas de la localidad. En estos tres días, varios eventos llamaron la atención de todos los visitantes. Uno de ellos fue la primera batalla de barberos. El arte en las manos se pudo manifestar en cada corte. Y la imagen del viceprefecto quedó plasmada en un singular corte de cabello. En otro sector de la Expo Orellana se realizó la pesca deportiva. Una piscina colocada por la empresa Calmituyaku tuvo gran acogida. Todos los visitantes deseaban lanzar el anzuelo y tener la suerte de llevarse a casa una tilapia o cachama. Mientras que para los amantes de la ganadería durante estos tres días se realizó el juzgamiento de ganado de carne y leche. Los mejores ejemplares fueron expuestos por los ganaderos de la región. La mejor feria de la Amazonía también tuvo espacio para los más pequeños de la familia. El show infantil hizo reír a todos los que participaron de los juegos y bromas del payasito Luisinho. En el último día de la feria el área gastronómica se preparó para presentar sus mejores platos. Hornado, caldo de manguera, mariscos y platos típicos de la Amazonía fueron degustados por el jurado calificador, quienes aplaudieron la preparación y sabor de cada uno de ellos. El 29 de julio la mejor feria de la Amazonía cerró sus puertas y premió con el águila arpía al mejor stand y expositor durante estos tres días de feria. Haciendo un alto en sus apretadas agendas y aceptando viajar a nuestra bella provincia artistas nacionales y extranjeros nos entregaron su talento y nos dieron un show de primera para que todos disfrutemos del cierre de fiestas 2018. En el marco del cierre de fiestas de Orellana artistas locales y nacionales se dieron cita en el recinto ferial del cantón Francisco de Orellana. Programa organizado por las autoridades provinciales por celebrar los 20 años de vida política y para el deleite ciudadano. Varios artistas se presentaron esta noche deleitando a la ciudadanía con su música. Entre los artistas de la localidad estuvo presente Ander y Alberto Carlos. Junto a ellos varios artistas nacionales formaron parte del show y se contó con la presentación de Las Diablitas, María de Los Ángeles y la banda 24 de mayo. Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita eso Pues muy emocionada y agradecida por toda la gente que hizo posible este evento y muchas gracias por la invitación. Así es, muchas gracias a Lupita Yori por la invitación Gracias a toda la gente hermosa que siempre está pendiente de nosotros así que no se olvide que nos puede seguir en las redes sociales como las 10 de esta ¡Que viva! Entre los artistas más esperados por la ciudadanía estuvo la presentación del artista internacional Prince Royce Farruko y Wolfine El cantante de la bachata Prince Royce dio vida a un show de variados momentos en Orellana en donde no solo hubo canciones sino también juegos, piel y mucha seducción sobre el escenario Si esta noche tú no te vas dile que tú no estás sola A medianoche el dominicano salió a escena para cerrar las fiestas de provincialización de Orellana 2018 Temas como Soy el mismo Yo te amé No creo en el amor Las cosas pequeñas Soy incondicional Ven conmigo y darte un beso fueron parte de los que interpretó en su presentación esa noche Farruko continúa arrasando por todo el mundo y esta vez arrasó en Orellana con su presentación en el recinto ferial La multitud que estaba fuera del escenario se mostró eufórica al darle la bienvenida al artista quien recíprocó el cariño con un concierto energético de una hora El artista colombiano Wolfine ofreció un show en Orellana muy versátil y el público disfrutó de sus canciones de amor desamor y fiesta Uno de los clásicos Escápate conmigo fue recordado y uno de los temas más bailados en esa noche Así es como se vivió el gran cierre de fiestas Orellana 2018 Trabajamos día a día en la vialidad de la provincia Abrimos caminos Damos mantenimiento Construyendo puentes Estamos uniendo pueblos Para llegar a la ciudad con nuestra producción en perfectas condiciones Para mí es orgullo tener una vía donde se va a mejorar la comunidad y la producción y el estudio de la comunidad Prefectura de Orellana Trabajando para estar cada día más cerca Juntos trabajamos en el fomento productivo de Orellana Brindamos capacitación constante Acompañamiento técnico Dotamos de herramientas necesarias para fortalecer y garantizar la producción agropecuaria La transformación agroindustrial es el progreso de la provincia Hoy el desarrollo de nuestras comunidades refleja los resultados Prefectura de Orellana Prefectura de Orellana de Orellana y la producción y la producción Gracias.